Las primeras horas de este viernes 7 de octubre en la carretera que conduce de Dolores Hidalgo al municipio de San Felipe a la altura de la comunidad La Quemadita se encontró el hallazgo de tres cuerpos dentro de tres bolsas de basuras negras respectivamente Presumiblemente estos hombres no pertenecían a la comunidad de La Quemadita ni a la comunidad de El Capulín ya que se tiene conocimiento de que no existe ningún reporte de desaparición Las autoridades competentes acordonaron el área aproximadamente a la una y media, dos de la mañana cuando se recibió el reporte por parte de Policía Municipal quienes cumplieron con el acordonamiento de la zona para esperar la llegada de Semefo y de la Agencia Especializada de Investigaciones quienes actualmente se encuentran trabajando para determinar los nombres, la edad de los hombres y saber la procedencia Hasta el momento no se tiene ningún móvil oficial, pero de nuevo versiones extraoficiales hablan de que en el municipio de San Felipe específicamente en la comunidad de La Quemadita y del Capulín hay un toque de queda Nada es oficial hasta el momento, las autoridades en pro de resguardar la información que pueda surgir en estas subsecuentes horas pues se tiene resguardada, es una información de manejo muy hermético Sin embargo, estaremos a la espera de saber cuál fue la procedencia de estos hombres si pertenecían a la comunidad, al municipio, inclusive al estado Se habla de que, bueno, pues esto puede estar ligado nuevamente a células delictivas pero todo esto es presumible porque la versión oficial solamente reporta la aparición como les repito, de esos tres cuerpos encontrados en bolsas Para Grupo Televisivo Guanajuato seguiremos informando a través de TNFN ¡Suscríbete al canal!